Hola que tal mis amigos de Youtube sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y en este dia de hoy voy a enseñar a ser la estrella Me la han pedido muchisimo, muchisimo, muchisimo en los comentarios Que le enseñe a ser una estrella, que le enseñe a ser una estrella Y pues aqui esta el video de la estrella Espero que les guste mucho este video, que lo compartan con sus amigos de la escuela Que comenten aquí abajo y que se suscriban al canal Espero que les guste muchisimo este video, que lo compartan, porque lo repito tanto Y ya, vamos a empezar La chichua que vamos a hacer hoy es una chichua, es la estrella Y tenemos los perdones, la vamos a hacer de un tamaño De un tamaño, de un tamaño intermedio, verdad No la vamos a hacer tan grande De un tamaño intermedio como es Si les gustaria aprender a como hacer un cuadro Les voy a dejar en la descricion los links O pueden pasar por el canal donde estan los otros videos Donde diseño como hacer una chichua desde cero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ok ya una vez tengamos la chichigua hecha completa verdad ahora vamos a hacerle el diseño es súper fácil es súper 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 ultra mega fácil sólo lo que tenemos que hacer es coger y empezar empezar por un lado y hacerle esto miren observen bien miren entonces luego sin cortar este pedazo de aquí entonces retiramos esta bolita este plazo de me queda aquí sí y ya tenemos el primer lado de la estrella vamos a seguir ah 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 un concurso de chichigua donde todos ustedes van a ser su estrella cojan este modelo todos ustedes van a ser su estrella y me la van a enviar a mi instagram y así voy a elegir las estrellas que más bonitas estén voy a elegir cinco de las más bonitas y a los cinco que ganen o los cinco que hagan la estrella más bonita yo voy a hacer un reloj de arena y se lo voy a regalar si se lo voy a regalar donde vives en eeuu pues te lo envío a ella aquí hay cosas de envío donde puedo enviarte así que haz tu estrella haz tu chichigua enviármela a mi instagram y a mi facebook los ganadores serán elegidos a final de este mes si eso vendría siendo como el 30 del mes entonces así que vayan haciendo su estrella vayan enviándomela a mi instagram y nos vemos en el próximo video chicos bye bye totalmente terminado nuestra estrella mirenla 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 a ver a ver ahí se va a mirar mejor ahí ahí o sea no se ve más más épica más épica muchísimo más épica porque no está volando y porque porque le faltan las otras aletas pero como pueden ver ahí esto es una estrella así que miren que chida esta para que se vea en estos lados de aquí vamos a hacerles triangulitos a ver qué tal queda así que vamos a ver triangulitos sería como triángulo y 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 miren qué qué guay qué guay se ve ahora ahora sí se ve guay de verdad miren qué chido se ve ahora miren qué chido se ve ahora nuestra estrella ahora me gusta más ahora me gusta más en serio me gusta muchísimo más miren se ve como una estrella con qué carajo en el medio como con circulitos en el medio de verdad ahora sí entonces miren qué chido de nuestra estrella la vamos a volar en el próximo vídeo así que espero que les guste muchísimo darle mucho like compártelo con sus amigos y nos vemos pronto aquí están los saludos tío vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.